El Pajarito 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 ¿Fran? ¿Sí? Ya sé que yo soy el pajarito con el gala rota. Ajá. ¿Pero quién eres tú? ¿Quién soy yo? Un amigable cobrador de impuestos. Eso. ¿De dónde diablos saliste? Sí. Soy de acá. Crecí acá. ¿Y en qué universidad estudiaste? Una que está bastante lejos de esta ciudad. El Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¿Y tú? En la Universidad Estatal. ¿Estudiaste en MIT? ¿MIT? Y te preguntas cómo terminé siendo un cobrador de impuestos. Claramente. Cosas de la vida. ¿Qué pasó? Siempre quise ser ingeniero. ¿De qué tipo? De los que mandan gente a la luna. ¿En serio? Sí. Pero... Ya no quiero seguir hablando más de mí. Qué lástima. Porque eres muy interesante. No. ¿Te has enamorado alguna vez? Emily, por favor. Sí. ¿Y si te has enamorado? Cuéntame. ¿Puedes contarme? Sí. Pero terminó. ¿Qué pasó? Ya para. Deberías... Para. Tienes que descansar. Mañana te llamo o tal vez paso a visitarte. No. Y si mañana tengo más preguntas, ¿entonces qué? Eso no forma parte del trato. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Emily, un momento. Emily, espera. Espera. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por todo lo que hiciste.